¡Eso emocionante! ¡Oh, mira un squirrel! ¡Vamos a hacer un video de squirrel! Pero podemos pretendemos ser squirrels. ¿Ya vas lista para la escuelita? Ya. ¡Ay! Nos vamos a sentar un ratito acá. Porque tenemos 10 minutos antes de irnos para la escuela. ¿Vas preparada, mamá? Sí. ¿Con qué intención vas ahora a la escuela? Con la felicidad. ¿Con la intención de la felicidad? Ajá. Está bueno, fíjate. No, no, no. Un poquito de agua de las hojas. ¿Y de dónde cae esa agua, mamá? No, es de un esmercado de ahí. Que se echa agua un pocito, que se echa agua. ¿Es de un esmercado por ahí? No. Bueno, le deseamos un hermoso día. Que el Señor los bendiga. Que sea Dios en sus vidas y los amamos. Y recuerden que Dios siempre está con ustedes. No se les olvide. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué? Eso está un poquito mojado. ¿El qué? ¿El de hula hula? ¿No lo querés bajar? No, porque está un poquito mojado. Está bueno. ¿Por qué atemorizarme? Vamos a ver los... La... La farma que tenemos acá. Ay, qué bonito. Mira la milpita. Mira la hoja de la árbol. Ah, sí se cayó. Ya está en los quisquiles. Esta hojita. Vamos a meter acá a la cama. Qué raro. ¿Por qué estos se mezclan aquí? Ahí está. Una matita. Mira esto. Una otra. ¿Y qué, mamá? Mira esto. Oh, sí. Es como flores. Vamos a sembrar más maíz, mamá. ¿Por qué? Unas dos van creciendo ahí. Estas ya nos murieron. Oh, mía. Creo yo que... No, no, ahí va. Tal vez es para. Ah. Bye, bye. Say bye, bye, mamita. Bye, bye. Everybody. Yeah. Los queremos. Bendiciones. Bendiciones.